En Chile, un accidente de tráfico en la ciudad de Peumo dejó nueve muertos y dos heridos graves. El incidente sucedió cuando colisionaron un camión y un furgón que transportaba trabajadores. Según versiones preliminares, este último impactó con el remolque del vehículo de carga. La policía, los servicios de rescate y los bomberos llegaron al lugar para ayudar en las labores de auxilio y salvamento.